Hola amigo televidente, el tema relacionado a la figura del seguro es de vital importancia. Recordemos que participar en la cultura del seguro es tan indispensable para prevenir algún tipo de accidentes. Todo lo que pueda girar en torno a la persona o incluso al patrimonio de los ciudadanos tiene que ver mucho con la cultura de la prevención y sobre todo fomentar la adquisición de alguna póliza de seguro. En nuestro país existen dos tipos de seguro, el seguro de personas y el seguro de daños. El seguro de personas atiende todo lo concerniente a la situación física, de salud y en caso de fallecimiento del sujeto. En esta ocasión te hablaré sobre el tema del seguro de daños, particularmente el seguro de automóvil. Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, mejor conocida como la AMIS, contempla que existe una falta de penetración en relación a la cultura del seguro. Tratándose de seguros de auto, 3 de cada 10 autos cuentan con alguna póliza de seguro. Es decir, más del 70% carece de esta información y corre un riesgo en relación a no contar con una póliza o una institución que pueda garantizar algún tipo de daños que pueda generar ya sea a su vehículo o a terceros. Este tema importante también y de referencia por parte del AMIS, destaca en nuestra entidad federativa. Para nuestro estado, en Oaxaca, desafortunadamente la cifra es alarmante. Comentarte que en Oaxaca solamente el 21% de la flotilla de autos cuenta con una póliza de seguro. Esto se traduce en que de 10 vehículos, solamente 2 pueden contar con una póliza de seguro. El 80% restante, pues está inmerso en algún tipo de afectación en relación a su patrimonio, porque en caso de un accidente, tendría que desembolsar recursos para reparar su vehículo y en su caso de haber ocasionado daños a terceros, pues también la indemnización a estos sujetos. Lo más importante, amigo televidente, que debemos de conocer sobre el seguro, es que, uno, no son caros y, segundo, las aseguradoras pagan. ¿Cómo es el primer punto en que debes de conocer? El dato de siempre en este espacio damos a conocer algunas recomendaciones en materia financiera y lo importante que siempre te comento es que verifiques antes de contratar. Es decir, comparar las diversas opciones que existen en materia de seguros. Y en tratándose de seguros de autos, pues la oferta es mucho mayor. Lo más importante es que te acerques, por lo menos, a tres compañías de seguro. Que te asesoren agentes de seguro debidamente acreditados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Una vez que tú tengas la información sobre cada una de las pólizas, pero sobre todo, de las coberturas que tú deseas, podremos observar en este momento diferentes coberturas, diferentes promociones que pueden ofertar las compañías de seguro que incluso llegan a tener la posibilidad de contratarlo a meses sin intereses. Pero eso va a depender de cada una de las compañías de seguro. Una vez que has identificado la mejor cobertura, las mejores coberturas para tu póliza, lo más importante es realizar el pago correspondiente. Identifica la forma en la cual lo vas a realizar. Esto, sin duda, te va a garantizar el pago en caso de que exista algún siniestro o un daño en relación a tu vehículo. Segundo, importante. Al revisar tu póliza de seguro, analiza y verifica realmente que los datos correspondan a tu nombre, tu vehículo, la serie de motor. Evita aclaraciones futuras. Recuerda que, de acuerdo al artículo 25 de la Ley sobre Contrato de Seguro, contempla que tenemos 30 días para hacer algún tipo de aclaración que tenga que ver con nuestra póliza de seguro. Algo también trascendente por la cuestión de las aseguradoras es que no pagan o es la creencia de las diversas personas. Pero esto es un mito. Realmente no pagan porque nos encontramos en alguna situación probablemente de exclusiones que aparecen en nuestras condiciones generales del seguro. Las condiciones generales del seguro son prácticamente un cuadernillo en el que constan todos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero algo muy importante, viene la figura de las excepciones o exclusiones. Son situaciones en las cuales nunca te va a pagar la aseguradora, como es manejar en estado de ebriedad, conducir a exceso de velocidad, participar en arrancones, etcétera, por citar algunos. Y esto implicará que nosotros conocemos antes de entrar en esta circunstancia o en esta conducta para evitar que la compañía de seguros no realice su obligación. Y algo también muy importante, amigo televidente, el contar con una póliza de seguro de auto te protege incluso del robo. Según datos de la misma Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, en Oaxaca solamente el año pasado hubieron 700 robos de vehículos. ¿Qué implica? Que estos son los 700 que están identificados a través de una póliza de seguro. Ahora bien, el extremo es de aquellos vehículos de los cuales no cuentan con una póliza de seguro. Lo más importante en esta ocasión es recomendarte la adquisición de una póliza de seguro. Existen pólizas de seguro incluso de responsabilidad civil que aseguran en caso de que tú tengas la responsabilidad y ocasiones daños a terceros. Acércate a tu compañía de seguros, identifica a un agente de seguros debidamente acreditado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que sin duda generarás y participarás en la cultura del aseguramiento de nuestro país. Recuerda, conocer más sobre estos temas, te invito a escribirme a mi cuenta de Twitter, es arroba Rolando RRR, que sin duda te estaré dando, aportando más elementos en materia financiera.